Para la papa papa, para va, para va Debería ser infeliz Pero que no le encuentres todo Lo que no encontras en mi ¿Qué más podría yo decir que ahora Si estás saliendo con otra persona Tan solo para no sentirte sola Rises que me luces conmigo Y que finge ser feliz Y que contentas por todo el mundo Y que no piensas más en mi La clima del mar no te sabe ya suelta Y que por dentro no estás contenta Y que las cosas que él te dice te molestan Y que no recuerdo Y como yo les digo Que todos los que llegan Se romperás conmigo ¡Eso se equivocada! ¡Eso se equivocada! ¡Eso se equivocada! ¡Eso se enamorará! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!